Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Peña Nieto también instruyó a la Secretaría de la Función Pública, que había estado además a Céfala durante dos años, a investigar si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron la compra-venta de inmuebles con la primera dama, Angélica Rivera, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, e incluso con el presidente mismo. Adicionalmente solicitó al secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que se reúna con un grupo de expertos en transparencia para que evalúen el veredicto de esta investigación.